Nada me importa cuando me besas, de todo me olvido. Cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos, mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Si tú supieras, cuando te tengo entre mis brazos, mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. 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 Adiós.